Estamos. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la actividad de hoy. Antes que nada, saludos a todas las personas que se conectan hoy. Mi nombre es José Javier Morales Benítez. Yo soy bibliotecario en la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüey, y también soy miembro de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico. Y en el día de hoy voy a moderar este taller sobre Book Creator, una herramienta digital que promueve la creatividad y la autopublicación. Y nuestra persona recurso para este taller va a ser la profesora Vilmari Torres Lamboy. Antes de presentar a Vilmari, quería mencionar que si tienen cualquier pregunta durante la presentación, la pueden colocar en el chat y hay personas que van a estar monitoreando el chat y le pueden pasar las preguntas a Vilmari. Pues vamos a pasar a presentar a la persona recurso para esta actividad. La profesora Vilmari Torres Lamboy ha fungido como profesional de la información por espacios de 17 años, 14 de estos como bibliotecaria de Escuela de Nivel Intermedio y Superior. Obtuvo un bachillerato en Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en Servicios Bibliotecarios y Tecnología de Información de la Universidad del Turau, y una maestría en Servicios Bibliotecarios e Información de Drexel University. Fue durante sus estudios que despertó su pasión por la bibliotecología, la literatura y los entornos digitales educativos. Actualmente labora en la Robinson School, donde coordina la integración de la tecnología al contenido educativo. Fuera del ámbito profesional, Vilmari dedica su tiempo a la escritura y es autora autopublicada, en ocasiones publicando bajo el seudónimo Alersi Cerro Vilmari. Gracias por tu disposición para compartir tus conocimientos y experiencias con nosotros en este taller y te paso la palabra. Adelante. Gracias José, gracias a todos. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla para comenzar con el taller. Me pueden hacer preguntas durante la presentación, que entonces yo se las voy contestando a medida que vayan surgiendo las preguntas. Como dijeron, nos vamos a enfocar en cómo utilizar la herramienta de Book Creator para promover la creatividad y la autopublicación. En el mundo que estamos viviendo, todos somos creadores y consumidores de contenido. Y en todo ámbito académico, ya sea escolar o en la universidad, se espera que el estudiante cree contenido nuevo para compartir la información o el conocimiento que están adquiriendo. Y muchas de esas veces se queda ese producto en el salón de clases y solamente lo ve el profesor o tal vez sus compañeros, pero se queda ahí. Y Book Creator nos da la oportunidad de expandir la audiencia. Y esta se motive más en crear un contenido de alta calidad, ¿verdad? Y nos ayuda también con el autoestima, etcétera. Especialmente en el ámbito escolar, ¿verdad? Porque las universidades tienen sus repositorios institucionales, pero muchas escuelas no. Y la biblioteca escolar puede ser un repositorio institucional y tener esa creación de sus estudiantes en su catálogo. Y así promover esa creación y que entre ellos mismos se lean, etcétera. Así que en la tarde de hoy vamos entonces a ver qué cosas podemos hacer en Book Creator, qué destrezas podemos desarrollar en nuestros estudiantes, cómo crear la cuenta, cuáles son los features, ¿verdad? Y cuáles son las opciones de publicación dentro de esa plataforma. Así que no es solamente, esta plataforma no es solamente para escribir poesía o cuentos. Esto se puede usar para muchas cosas. Puede ser una copilación de piezas de arte que hicieron los estudiantes, ¿verdad? Se les toma la fotografía, se explica, ¿verdad? Y se recopila toda esa información, se queda en la biblioteca como evidencia del trabajo creativo que hicieron los estudiantes. La monografía la podemos convertir en un libro interactivo donde el estudiante puede incluir enlaces, audio, video, además de texto, ¿verdad? Podemos crear libros que sean bilingües. Si tenemos estudiantes de otros países que su lengua materna no es español ni el inglés, podemos crear contenidos que atiende a esas poblaciones también porque el libro puede ser bilingüe. Este, ¿verdad? Y un sinnúmero de cosas. Así que les quiero mostrar algunos ejemplos para que vayan teniendo una idea de qué podemos hacer y después vamos a entrar de lleno a la plataforma. Este es el catálogo de mi escuela. Y si se fijan, en el área de los e-books tenemos varios recursos y algunos de ellos son creados por nuestros estudiantes. Si yo le voy a dar, le voy a dar a este. Voy a entrar. Ese dibujo lo hizo la estudiante, lo puso ahí en su portada y así es como se ve el libro. El bibliotecario o el maestro, ¿verdad? Porque esto también se puede trabajar en colaboración con los profesores, puede crear un templar y entonces el estudiante ya sabe cuáles son las secciones que debe de incluir su libro. El estudiante puede leer su libro también. Si yo le doy al botón, puede escuchar al estudiante leyendo su propio libro. Así que pueden incluir textos. Aquí el estudiante también incluye imágenes de sus poemas. También no solamente lo usamos con los estudiantes que ya saben leer y escribir. Esto también lo podemos usar con los estudiantes más pequeños. Este librito no es de mi escuela, pero sí está dentro de Book Creator. Si se fijan aquí, dice cuántas personas han visto el libro. Si le damos Read Now, entramos. Entonces, esto es un libro que el estudiante estaba en Kinder cuando lo hizo. Y si se fijan, aquí está el dibujo que hizo el estudiante. El estudiante puede narrar su cuento. La plataforma tiene speech to text. Así que el estudiante puede narrar y la plataforma va escribiendo lo que dice el estudiante y el maestro o el bibliotecario puede editarlo, asegurarse de que está todo bien escrito. Y el estudiante creó su propio libro. Como les dije, esto no solamente es para ver a lo que es ficción y poesía. También podemos crear libros que son no ficción. Y este es un libro que tiene que ver con matemáticas. Y tiene integrado video, imagen. Tiene enlaces también. Así que un estudiante que le gusta escribir sobre temas que no son de ficción, pues también puede crear su libro. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede utilizar en una clase de arte. Los nombres de los estudiantes, la introducción del proyecto. Y podemos tener una copilación del trabajo que se hizo en esa clase. Así que tiene muchos usos y le podemos sacar jugo a la plataforma, como bien dice. ¿Qué destrezas podemos desarrollar en nuestros estudiantes? La de organización, manejo de tiempo, organizar la información de manera lógica y que se entienda, pensamiento crítico y creativo, la comunicación oral y escrita, y las literacias de información y de tecnología. Y pues les estamos dando la experiencia de pasar por el proceso de publicación, ¿verdad? Crear el contenido, pasar por la edición, ¿verdad? Porque el maestro y el bibliotecario revisan ese contenido y después pasa a la publicación, ¿verdad? Y trabajamos también lo que es derecho de autor, propiedad intelectual y todas esas cosas. Antes de entrar a la plataforma, tenemos una versión gratuita, ¿verdad? Y para más features, pues obviamente habría que pagar. Pero la versión gratuita es bastante amplia. Podemos usar muchas de las cosas. Así que el maestro o el bibliotecario tiene una biblioteca, ellos le llaman library, y ahí adentro pues crea 40 libros. El bibliotecario crea la cuenta, comparte un código y los estudiantes entonces pueden entrar a esa biblioteca. Y ahí pues el bibliotecario o asigna un libro para que todos trabajen como si fuera una ontología, o cada estudiante puede hacer su libro individual, eso pues lo determina el bibliotecario o el maestro si están trabajando en colaboración. Y las opciones de publicar son e-book y el de imprimir. Ahora, si lo mandamos a imprimir, es solamente que te baja como un PDF, ya perdiste los features que son interactivos, ¿verdad? Y tendrías que mandarlo a imprimir a una impresora. O sea, esta plataforma pues lo que aspira es a e-book como tal, ¿verdad? Porque eso le da más facilidad a compartir y ampliar la audiencia. Sí, María Angeli. Tenemos una pregunta relacionada a ese tema de María Calixta en Facebook y dice, ¿tienes que ser bibliotecaria para tener cuenta? No, puede ser maestro también o cualquier persona la puede crear, en realidad. Este, no te va a exigir que seas bibliotecario. Este, voy a entrar ahora mismito, este es el homepage, ¿verdad? Esta es la página, la aplicación se llama Post Creator, este es el logo. Y, ¿verdad? Esto está hecho para el ámbito educador. No solamente escolar, también lo utilizan en las universidades. Tienes la opción de entrar por aquí, pero si creas la cuenta desde este botón, es importante que se fijen en el color de fondo. El Teacher Sign-In tiene el fondo azul. El Student es amarillo. Así que, si le dan al botón y el primer color que te sale es amarillo, recuerda que este es en el de estudiante. Tienes que cambiar al del maestro para crear tu cuenta. Puedes crear la cuenta con un Google Account o con el Microsoft Account. Si tu escuela tiene Clever, puedes usar Clever. Y si no, pues puedes usar el Sign-In con el email que ustedes tengan. Yo voy a entrar a mi cuenta. Ok, me va a entrar directo a una de las bibliotecas. Así que yo voy a entrar al Dashboard. Para que vean lo que tiene. El My Books Section, ¿verdad? Esta sección de aquí es privado. O sea, nadie puede ver lo que yo tengo aquí. Ya la biblioteca como tal, que esta sí la puedo compartir. Pues si se fijan, abajo dice cuántos autores tiene y cuántos libritos ya se han hecho. La persona que paga la suscripción puede crear más bibliotecas, ¿verdad? Si estás usando la opción gratuita, solamente tienes la tuya. Y abajo, si algún maestro que está colaborando contigo comparte, pues entonces la vas a tener aquí abajo. Y los estudiantes o, ¿verdad? El maestro o el adulto puede entrar a una colección que le esté en call partiendo dándole clic a Join a Library. Esta es la sección, ¿verdad? De las bibliotecas como tal. Si le das a Discover, puedes ver lo que se ha hecho ya en la plataforma. Tienes los diferentes templates, ¿verdad? Y te los tiene por temas. También te los tiene por grado, ¿verdad? Tiene Higher Ed, que eso es académico. Tiene High School, Intermedia, Elemental, Kinder. Y tú puedes ver lo que otras personas han hecho con la plataforma y puedes coger ideas, ¿verdad? O puedes usar un template y cambiarlo, ajustarlo a lo que tú quieres hacer con tus estudiantes. El Learn, pues tiene diferentes tutoriales y webinars en los que puedes participar. También para conocer mejor la plataforma y certification. Tienes un curso, ¿verdad? Este, con videos cortos que te explica en detalle cómo utilizar la herramienta. Entonces después puedes sacar tu certificación. Y la parte de los apps son las aplicaciones que puedes integrar a los libros. Estas son gratuitas, ya estas premium son pues para pagando y la de los organizadores gráficos es una herramienta nueva. Así que esto es lo que tenemos en la barra de arriba. Yo voy entonces a entrar a una de las bibliotecas para que lo vean. Cuando entramos aquí, donde dice Show Invite Code, este es el código que compartimos con nuestros estudiantes. Puedes darle copia al link y se los envías. Le puedes asignar una fecha de expiración al código para que otras personas no entren a esa biblioteca solamente a tus estudiantes. Entonces, ya aquí yo tengo unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, este es un template de los que ellos tienen. Si yo quiero hacer un newspaper con mis estudiantes, ya sea de la biblioteca o del salón de clases, pues yo puedo coger esto, ajustarlo, y decirle a los estudiantes, mira, este es el template y de aquí pues vamos a generar el contenido de nuestro newspaper digital, nuestro periódico. Si yo quiero crear un libro o un template, para después compartirlo, le doy al botón de New Book. Y aquí podemos empezar de cero o usar un template. Así que yo puedo mirar los templates, escoger uno, ajustarlo, o empezar de cero. Tienes los que son para novelas gráficas y tienes el que es para cualquier otro tipo de contenido. Tienes los diferentes tamaños. Yo voy a coger uno de novela gráfica para que vean todos los features. Las herramientas están aquí. Tienes el plus sign que tienes los contenidos. Y la i va a trabajar en detalle el elemento que tú estás trabajando en el espacio en blanco. Por ejemplo, ahora mismo tengo los diferentes fondos. Como yo escogí novela gráfica, pues tengo unos fondos que parecen de comic book, pero también me puedo ir con un color sólido y darle aquí para ver los diferentes colores. Me puedo ir por bordes. Puedo coger patrones. Y textura. Y todo esto es, le das a tu opción y aparece. No es drag and drop. Y ahí otra vez aquí. Y en paper, este más bien es, no para la portada, ¿verdad? Porque ahora mismo estamos en la portada, pero tiene papel de música, de gráfica, de líneas, que puedes jugar con eso también. Si ya tengo el fondo de mi portada, me voy al símbolo de más y puedo poner una imagen, ya sea de mi computadora que la subí o la busqué en el browser. La cámara es para grabar un video. El pen, pues para dibujar. Y aquí tenemos el... Aquí, como este es de comic, pues esas son las opciones. Yo después las puedo cambiar. Aquí podemos escoger el idioma en que estamos escribiendo o en el que vamos a hablar. Y aquí yo puedo usar el feature de speech to text. Entonces yo le doy título del libro. Me lo escribió. Yo le quito el punto y aquí abajo puedo tener todos los acentos, la ñ, ¿verdad? Y todos los special characters. Estos son ¿verdad? Los features más básicos. El bold, ¿verdad? Y tal, etc. Si yo le doy done, tengo seleccionado la caja del texto, me voy a la i y tengo más opciones. Puedo agrandar la letra, la puedo centralizar, le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el font font de la letra, también, le puedo poner sombra, ¿verdad? O lo puedo borrar. Así que para moverme de página le doy a la flecha y me la cambio. Así que, ahí bien, puedo cambiar el fondo. Como esto es de novela gráfica, aquí yo puedo trabajar con paneles. Si yo quiero este panel, lo pongo. Cada panel se trabaja individual. Si le das al símbolo de más, puedes subir una imagen, usar la cámara o subir un file. Pero también puedo usar el plus sign de acá arriba. Vamos a suponer que yo quiero dibujar. tengo esas opciones. Yo no soy muy buena dibujando, así que yo voy a escoger el auto, ¿verdad? Y eso lo que hace es que a medida que yo voy dibujando, la herramienta va adivinando qué es lo que yo quiero dibujar. Yo, bueno, yo quería una bicicleta, pues ahí está la bicicleta y yo entonces la acomodo, la pongo como yo quiero. Vamos a suponer que quiero que el día sea soleado y escoger sol y yo tengo esta herramienta aquí donde yo puedo escoger el color y yo puedo pintar mi sol. O yo puedo escoger le puedo cambiar los colores y cuando una vez termino le doy a done y ahí está el dibujo. O sea, que el estudiante puede también dibujar. Aún si no sabe o no, ¿verdad? No le salen bien los dibujos, puede lograr el dibujo. Permiso, Vilmari. Sí. Tenemos a una colega, Mayra Rodríguez Saez, que pregunta si las ilustraciones se tienen que crear uno mismo o si puede buscar imágenes en Book Creator para importar al libro. Sí, a eso voy ahora. Si yo puedo buscar imágenes también. Yo las puedo subir, porque si el estudiante hizo el dibujo en un papel, yo le tiro la foto y yo puedo subir esa imagen aquí. O yo la puedo buscar en línea. Yo busco aquí y entonces selecciono la imagen que yo quiero. Una de las cosas que me gusta de Book Creator especialmente para cuando están trabajando información informativa, ¿verdad? Que sean non-fiction, es que uno puede darle crédito a las imágenes. Ustedes saben que nuestros estudiantes pasan trabajo dándole crédito a los recursos que usan en sus trabajos, ya sea presentaciones, monografías, usualmente se acuerdan del texto, de la cita, pero a veces se les olvida que hay que citar imágenes, audio y video. Aquí en Book Creator yo le puedo poner el crédito a de dónde salió esa imagen. Así que el estudiante entonces ya va aprendiendo las imágenes también se citan. Así que ese feature a mí me gusta mucho y pues tú puedes agrandar la imagen, puedes jugar con ella y puedes dibujar la imagen, puedes cropearla también, así que tienes esas opciones. en cuanto a tienes shapes también, tú las puedes manipular y entonces aquí pues es que puedes traerte algo de cama o de beauty o puedes hacer un embedding, puedes traer videos también desde aquí. Es más relevantes, lo que sí es que si quieres añadir más páginas le das a el plusline y te genera otra. Si vamos aquí a pages puedes ver la secuencia y puedes mover las páginas de sitio. Así que si el orden tú quieres que sea así pues lo puedes ir cambiando. Ya vas viendo la secuencia de las páginas. Si yo le doy back y le doy al play pues tengo aquí un preview. Esta es la portada del libro y así se van a ver las páginas. Preguntar hasta ahora. ¿No hay? No. No tenemos. Ay, perdón. Tengo una pregunta propia mía. Cuando si yo no le envío al estudiante el invite code y él entra a Book Creator por su cuenta ¿es posible que encuentre mi biblioteca? No. No, ok. No, tiene que ser con el código. Ok, perfecto. Sí. Ok. Como bibliotecario o maestro si vas a hacer un template pues a ese template le tenemos que dar copia así que cuando tú regresas a tu biblioteca todos los libritos van a tener los tres puntitos y tú puedes hacerle una copia a ese template para que el original no se dañe. Tú le haces copia y a esa copia es la que tú compartes. Para compartir le damos a Share y le da Assign Book. Ya se supone que entonces ya tú tienes estudiantes en tu biblioteca ¿verdad? Porque entraron con el código que tú les diste entonces aquí tienes la opción de que todos colaboren en un solo libro o que tú se los asignes. Seleccionan los estudiantes que van a trabajar esa copia en particular y entonces ellos trabajan esa copia y los compañeros trabajan otras y así. En cuanto a publicación tienes el Publication Online que es el del e-book el Download puedes bajar también el formato del e-book que es e-Pub lo puedes bajar imprimir es que te va a salir en PDF pero como dije anteriormente lo ideal es que sea pues un e-book así que cuando tú le das ahí cuando ya el libro está listo para publicar pones el título la descripción y entonces tienes estas opciones el enlace puede ser público o puede ser privado la diferencia es que público ese libro lo puedes encontrar en un Google Google Search si tú haces una búsqueda en Google puede ser que la encuentres ¿verdad? porque el link está público si es privado solamente los que tienen acceso a ese enlace pues pueden encontrar el libro o sea que en Google si haces una búsqueda no lo vas a encontrar pero aún así si tú pones ese enlace en el catálogo de la biblioteca pues los papás lo pueden leer los estudiantes los maestros ¿verdad? los empleados que trabajan en la escuela si el estudiante comparte ese enlace con sus familiares o amistades ellos también lo van a poder ver y este aquí abajo tiene que ver con la licencia que protege ese trabajo todos los libros que se crean en Book Creator están bajo Creative Commons así que tienes Creative Commons Attribute que se permite los remixing ¿verdad? que pueden crear el trabajo derivado de ese libro o si le das off es Creative Commons Attribute Non-Derivary o sea eso quiere decir que el libro no se le puede hacer este trabajo derivado de él ¿sí María Angelina? Sí Vilmar y tenemos una pregunta desde la audiencia en Facebook María Calixta pregunta si se puede descargar el libro si lo puedes bajar te da la opción de download el libro como un e-pub ¿verdad? este ya eso sería un libro electrónico entonces printing pues si tú le das a print te va a generar un pdf a que así se vería ¿verdad? así que yo lo que recomiendo es usar el libro electrónico como tu método de publicación les quería enseñar estoy trabajando en colaboración con una de las maestras que ya tiene un proyecto de podcast con los estudiantes ¿verdad? y en estos momentos pues no van a usar Spotify así que ella decide usar Book Creator para alojar los episodios que los estudiantes están haciendo y ellos lo están haciendo en grupitos de tres o cuatro y yo creé yo creé un ejemplo usando el template que ella les dio a los estudiantes y esto es para que vean que no solamente es el libro tradicional o el contenido tradicional aquí ellos van a poder poner fotos de ellos trabajando en el podcast ¿verdad? la dedicatoria y todo lo demás pero aquí este enlace es el episodio y entonces tienen la información del episodio y este ellos mismos leyendo el texto para que sea un read-along que de verdad se puede hacer para cualquier actividad no tiene que ser las actividades tradicionales relacionadas a un libro ¿verdad? una pregunta Vilmari en estos casos que incorporemos medios sonoros como el caso de Perks of Bean a Bookworm si lo descargo como PDF ¿se lleva el archivo audio o se pierde? no se pierde por eso un PDF pierdes ahí todo elemento que es interactivo el video este el audio por eso es que yo recomiendo ¿verdad? que se publique como libro electrónico ok si fuera por ejemplo si usáramos el template del periódico y es un periódico que lo que tiene es texto e imágenes pues si lo puedes imprimir como un PDF eso no te va este no le va a quitar elementos al contenido original porque ¿verdad? el texto e imágenes no 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 lo vas a perder en un PDF pero si tiene otros elementos como el video y el audio eso si lo vas a perder ¿alguna otra pregunta? hasta el momento no en realidad este ¿verdad? este taller es bien cortito porque este la herramienta es bien user friendly a mi lo que me hubiera gustado es que ustedes lo pudieran explorar así que si ustedes tienen la posibilidad de entrar a una cuenta de crear su cuenta y explorarlo mientras están conmigo y si tienen preguntas pues yo los ayudo eso lo podríamos hacer o si quieren que yo explore alguno de estos templates ustedes me dicen y yo entro y lo vemos juntos una pregunta Vilmari si comparamos esto por ejemplo con Canva en Canva si si hay unos acuerdos de que si tú haces unos diseños tienes la posibilidad de no es vender solo a Canva pero como que colocarlos que otras personas pueden adquirir tus diseños ocurre lo mismo en esta plataforma no recuerda que esta plataforma su enfoque es educativo y es para estudiantes la mayoría son menores de edad ok esa opción no la tienen ok esto si se puede integrar a learning management systems como Canva como estilo ¿verdad? pones el link de la biblioteca las instrucciones para hacer la asignación ¿verdad? el proyecto pero este a diferencia de Canva Canva es una plataforma que tú puedes usar como profesional como estudiante como educador ¿verdad? en todas las facetas profesionales personal este pero Book Creator es su enfoque es educativo y aunque sí se usa en se puede usar en la universidad su enfoque es más este ¿verdad? de kinder a cuarto año es un ámbito escolar ok tenemos una pregunta de la audiencia cuando se publica online el libro siempre estará bajo Book Creator ¿a qué te refieres? a que solamente se puede ver en Book Creator si la pregunta es esa tú lo puedes accesar de donde sea pero si te lo va a el lector de ese libro pues está en Book Creator déjame por ejemplo este libro es de Book Creator está en el catálogo y me va a traer al lector que es de Book Creator claro si tú bajas el formato si tú bajas el el libro electrónico en formato ¿verdad? este sí lo vas a poder subir en otra plataforma que te lea libros electrónicos y lo vas a poder leer de ahí no sé si eso contestó tu pregunta entiendo que sí la la colega iba por esa línea de si donde donde se mantiene el archivo en línea es en la plataforma de Book Creator no se migra a otra plataforma sino que lo mantiene ahí se almacena ahí sí se almacena ahí ella pregunta si es como ISU la plataforma ISU ISSU esa plataforma no la no la he usado no te podría no te podría contestar esa pregunta perfecto gracias ok alguna otra pregunta o algo que quieran que exploremos juntos si quieren borrar un libro le dan a delete y se borra en higher ed este es el tipo de de libros que podrían crear o que ya se han creado en escuelas superior esto es bien interesante porque por ejemplo el estudiante puede verificar cuántas personas ya han leído su libro eso también les este los motiva a seguir creando contenido Vilmarie te quería preguntar quizás de algunos ejemplos así especialmente creativos que hayas visto de estudiantes utilizando pues las diferentes funcionalidades de Book Creator ok este pues ahora mismo por lo menos los de mi escuela el proyecto del de Spotify es de los podcasts pues me gusta como están usando ¿verdad? Book Creator para eso este porque pues es una manera también de integrar ese contenido eh dentro también de la de la biblioteca y compartirlo con toda la escuela que a veces tal vez no queremos exponerlo al mundo más allá del ámbito escolar como sería ponerlo en Spotify por ejemplo pues entonces pues Book Creator entonces se convierte en una plataforma más segura ¿verdad? este de compartir ese trabajo que están haciendo los estudiantes en a ver ¿qué otra? una persona de nuestra audiencia pregunta si nos pudieses mostrar por favor más funciones más tools si estamos trabajando un periódico en esta plataforma ok 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 por ejemplo el periódico pues tú puedes trabajar con cada sección ¿verdad? y lo editas puedes quitar y puedes poner déjame añadirle aquí en el plus sign te dice ok qué estilo o qué formato tú quieres para la próxima página de ese periódico y entonces tú le das y lo seleccionas y entonces lo puedes ir editando ¿verdad? puedes añadir la cámara y te grabas hablando puedes añadir algún otro file el aquí si creaste algo en Canva te lo puedes traer así que puedes incorporar esos elementos ¿verdad? y no me voy a poner a crear el contenido pero vamos a suponer que trabajé esto le puedo dar a añadir al libro y entonces me lo trajo y lo añadí yo puedo entonces achicarlo añadirlo al periódico como tal yo lo puedo llevar otra vez a Canva y editarlo ¿verdad? y volvérmelo a llevar puedo añadirle mapas también o me puedo traer un video el mapa de Google puedo traerme un organizador este es nuevo si yo no lo he usado pero pues básicamente eso es lo que podría trabajar y generar aparte de lo que ya les mostré no sé si eso contestaba la pregunta que tenían sobre cómo puedo integrar otro contenido todas todas las plantillas que aparecen en Book Creator son editables si ok todas son editables hasta las líneas todo eso lo puedes cambiar lo puedes mover lo puedes editar acá tiene diferentes idiomas así que también este si estás dando una clase de francés si tienes italiano todos esos idiomas también los este los tienes disponibles para poder escribir tenemos otra pregunta es posible incorporar enlaces a fuentes externas de Book Creator por ejemplo si quiero si y cómo se verían por ejemplo déjame buscarte una que ya tenga esta tenía todo esto son hyperlink me llevo al enlace y eso se hace yo activé la caja la sombré vamos a este mismo enlace lo copié sombré el texto le doy aquí añadir un link le doy salvar le doy done y ya está abre el link claro se ve así porque estoy en el estoy en el editable si me fuera al libro al preview me lleva directo así que puedes añadir esta información que viene verdad que está fuera de Book Creator tenemos una persona en audiencia que pregunta que si tenemos la función de deshacer o hay que hacerlo manual de borrar tú dices si hice algo lo quiero retractar y me retracto mejor dicho y en vez de borrarlo yo puedo darle control z y se desaparece ese cambio que hice pues fíjate control z no me lo leyo pero si está el delete ok y arriba en la parte superior izquierda tienes el undo también pero tiene que ser el botón no el comando en el teclado entonces necesariamente el comando en el teclado no bueno si le das comando y aquí ya me lo hizo me copió por eso es que se ve doble pero si te fijas sigue siendo ahí lo tengo doble verdad le dice control c control v lo copié pero si le doy control z ah mira ya sí lo pudo hacer ok eso también te coge los comandos otra pregunta cuando entramos a la página principal que podemos ver otras plantillas de otra persona es posible hacer una copia de ese otro libro para ponerlo dentro de mi biblioteca o tendría que enviar al estudiante directamente a aquella biblioteca no 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 tú bueno todo depende de los permisos que tiene ese libro verdad porque si te fijas acá arriba me dice puedes confiar el enlace del libro verdad puedes copiar el link a una página puedes bajar el QR code puedes incluirlo pero a un libro hecho por algún estudiante si no tiene el permiso de remixing pues no te va a dejar que te lo lleves como si fuera un template este tendrías que usar los verdad la sección de template que tiene Book Creator o un libro que sí te dé el permiso de derivado en ese caso sí si encuentras un libro que quisiera usar como plantilla entiendo pero si por ejemplo yo entré a la biblioteca de Vilmari y tú creaste un libro y ya yo tengo mi propia biblioteca que mis estudiantes ya tienen el enlace en vez de darle el enlace a tu biblioteca yo me puedo traer tu libro ya hecho tal y como lo hiciste para mi biblioteca pero tú dices tu biblioteca escolar no la biblioteca de Book Creator no la biblioteca de Book Creator yo hice una biblioteca y la biblioteca de Tanicha y aquí mis estudiantes tienen el enlace a la biblioteca de Tanicha pero yo encontré en la biblioteca de Vilmari un libro que yo quiero que mis estudiantes vean para que ellos no tengan que entrar a dos bibliotecas aparte yo me puedo traer tu libro para mi biblioteca no por eso tú vas a buscar tú lo que puedes hacer es copiar el enlace y compartir ese enlace para que ellos puedan ver el libro pero no te lo vas a llevar a tu biblioteca de Book Creator ok sí tú les puedes compartir el enlace ellos lo van a poder ver pero no adentro de tu biblioteca ok en esa misma línea en estos minutos que nos nos quedan nos podías hablar de algunas desventajas o limitaciones que tendría esta plataforma para maestros y bibliotecarios bueno este en cuanto a la versión gratuita ¿verdad? el límite son 40 libros o sea si tú tienes varios grupos ¿verdad? que obviamente van a pasar de 40 pues tienes que jugar con el número a menos ¿verdad? que tu escuela quiera adquirir la plataforma ¿verdad? esa es la desventaja que yo le veo ¿verdad? la desventaja mayor en cuanto a la cantidad de libros que tú puedes generar con los estudiantes en la versión gratuita ¿verdad? este otras desventajas pues este que la versión ¿verdad? el pdf cuando uno ve el pdf pues en verdad no se ve muy gustoso en comparación al libro electrónico ¿verdad? si José no pero no sé si habías terminado ya de responder no te quería interrumpir adelante este pues esas son las ventajas las desventajas mayores que yo le veo este tal vez para el ámbito académico ya universitario pues podemos usar otras herramientas que dan muchísimas otras opciones ¿verdad? y este que se puede elaborar mucho más pero yo entiendo que para el nivel escolar pues se da bastantes este opciones como un starting point ¿verdad? para empezar es la plataforma este tiene tiene su se le puede sacar Google como uno diría por ahí ok pues yo tenía una pregunta tú mencionaste que tiene la funcionalidad de voz a texto cuando uno está creando el libro pero entonces ya cuando uno está en el modo lector tiene funcionalidad de texto a voz que te lo lea exacto sí pero todo depende del estudiante y de cómo hicieron el libro por ejemplo si yo le quería dar esa opción de que te lea el libro yo lo tengo que leer yo tengo que leer el texto y grabarme ¿ves? ese botón que está ahí abajo de audio es este el botón que la persona le puede dar para escuchar el libro te enseño por ejemplo el que yo había enseñado primero la estudiante sí se grabó todo el libro es un audiobook no sé si pueden oír el audio ¿lo pueden oír? no se está compartiendo el audio ah ok este pero esa función está tremenda no sé si se me ocurre para para estudiantes bien jovencitos que están aprendiendo a leer y eso sí sí y por eso es que a mí me gusta porque te da muchas opciones y el read alone es muy bueno y además el estudiante practica ¿verdad? pronunciación y la si lo estamos trabajando con ¿verdad? en colaboración con un maestro y esto es una clase de idioma el estudiante que está aprendiendo francés está practicando la escritura en francés pero también leerlo en francés ¿verdad? porque tiene practica la pronunciación y pues el libro se convierte en un read alone tú lo puedes leer puedes leer el texto y puedes escuchar la voz que te lo van atando a la vez o puedes escuchar el libro nada más tiene diferentes opciones super gracias y siguiendo esa línea del compañero ya que no pudimos escuchar la voz ¿es una voz natural o se escucha bastante es la voz del estudiante es la voz del estudiante ok perfecto sí alguna otra pregunta entiendo que no hay más preguntas solamente comentarios de agradecimiento de muchas personas que estaban conectadas no conocían de esta aplicación contando por lo menos contándome a mí que no sabía que existía y cuán versátil es y que tiene una versión gratuita bastante satisfactoria así que se lo agradecemos muchísimo Bill Mari a menos que quieras comentar alguna alguna otra cosa sobre la plataforma no este creo que ya cubrí este lo que quería compartir con ustedes es ¿verdad? lo ideal es ¿verdad? el que le interesa conocer la plataforma que entre la explore ¿verdad? yo estoy segura que cuando entren van a poderle ver diferentes usos ¿verdad? y cómo lo pueden integrar en su biblioteca o en su salón de clases este o aún con sus hijos los chiquititos les encanta hacer este cuentos y todo lo demás y eso tú lo puedes usar en una tableta y que el estudiante puede dibujar y puede crear su libro y es una cuestión de empezar a amar la lectura pero como creador ¿ves? yo creo pues entonces también si yo estoy creando un libro yo me va también a gustar leer otros libros y entonces así es que vamos ¿verdad? trabajando esa esa dinámica también iba a mencionar rapidito que voy a ir pegando el enlace para la evaluación en el chat y voy a aprovechar para compartir los slides que creó Bill Maris en el chat también para que los tengan disponibles ahí está pues este nada yo creo que ya es hora de ir cerrando la actividad de hoy yo quería agradecer a la profesora Vilmari Torres Lamboy por este excelente taller esperamos que el mismo haya sido del agrado de todas las personas que se conectaron y que les dé ¿verdad? ideas nuevas que puedan aplicar en sus propios entornos profesionales este les exhortamos a que estén pendientes a las próximas actividades de la sociedad de bibliotecarios de Puerto Rico mediante el website y también mediante las redes sociales de la SBPR y también si a cualquiera de ustedes les interesa ofrecer alguna charla sobre alguna herramienta que utilice en su trabajo actividades que que realicen su unidad de información o cualquier otro tema que quiera compartir con la comunidad de colegas siéntase en la libertad de escribir un email a la sociedad el email no sé si alguna de las compañeras lo puede escribir en el chat pero es SBPR 1961 arroba gmail.com nos escriben por ahí y le podemos ayudar a concretar la actividad así que nuevamente gracias a Vilmari recuerden llenar la evaluación de esta actividad y gracias por darse cita el día de hoy y que tengan un excelente fin de semana nos vemos pronto gracias